Tengo suerte, hoy la vida me ha hecho hallar la estrella perdida En la voz de una nube anida, crucé los cielos como una herida Tengo suerte, hoy la vida me ha hecho hallar la estrella perdida Es una estrella azul, sin un aroma sutil querido Que nos enganche el corazón, secándonos del olvido Cruzo la soledad, por un instante de sentimientos Que vuelve a mí, y es como un beso de amor perdido en el tiempo Debes creer que hay cosas del amor, nunca se sabe quién es ganador Si tu sentir se muere ya, como la flor sin vida quedará Esa verdad me debes olvidar, pues tu vivir no puede lastimar Olvídate, olvida ya, con otro amor ya ni te acordarás No puedo borrar las penas, mi alma llorando está No pinjas más, ya no queda nada Todo marchito, como este cariño que una vez vivió Ya no queda nada, todo marchito, como este cariño que una vez vivió Como aprendiste cariño Como aquella oscura roca, mi corazón Como pájaro que migra, mi corazón Lentamente te reclama, y entre océanos te llama Porque aún tu sombra aroma, verso triste, cielo triste donde yo Pienso aún en ti, y aún en mí Pienso aún en ti, y aún en mí Porque soy un barco anclado, sin velado y desolado Si no estás a mi costado, y entre viento y la lluvia voy sin ver Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Chocha ¡Vamos! ¡Vamos! Me busco entre mi lado y no sé qué hacer Para remediar el mal, perdimos por no querer cambiar El sol desata una guerra entre los dos Porque ya no brilla más, se apaga cuando vos me mirás Nada que hablar, ni para hablar Me vas a odiar, te voy a amar El ruido mató el silencio Mi cuerpo mataba tu ansiedad Quiero saber ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Correndo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar ¡Uh! Tarde es el silencio de tu voz Moja de recuerdos todo el mar Y como me duele este adiós Siento que el regreso murió Sin que nadie llore por él Cuando apago la luz, cuando volví a dormir Los fantasmas se aprietan en mí Desgullado y sin paz, me revuelvo a olvidar En la almohada tu cuerpo de ayer Vago sin rumbo a la noche como un moribundo Llámame cuando amanezca, moriré contigo Vago sin rumbo a la noche como un moribundo